La novena lisa Vencidos de hambre La segunda república comienza su mandato en el 1931. Tras cinco años en el poder, sufre un fallido golpe de estado el 17 y el 18 de julio. Tras este fallido golpe de estado, comienza la guerra civil entre el bando republicano y el bando nacional. Tras dos años y ocho meses de cruentas batallas en España, el ejército nacional se alza con el poder dirigido por Francisco Franco. El 24 de junio de 1940, el III Reich vencía a Francia y le imponía el armisticio tras una campaña de 40 días. Mientras tanto, los puertos de la fleca occidental francesa en Marruecos, Ángeles y Senegal eran un caos. Pues miles de refugiados se amontonaban en los muelles. Entre estos, había muchos exiliados republicanos españoles de la guerra civil, que habían huido de España debido al triunfo del general Francisco Franco. La Francia de Vichy no ocultaba su desconfianza y rechazo hacia los republicanos españoles mayoritariamente de izquierdas. Y aunque no procedió a deportarlos masivamente hacia España, les obligó a elegir entre prestar trabajos forzados en la metrópoli, enrolarse en la legión extranjera francesa o ser repatriados voluntariamente. Por motivos evidentes, la mayoría de los veteranos de la guerra civil eligió la segunda alternativa, pues tenían buenas razones para rechazar la última ante una muerte segura. Así pues, la mayoría de españoles que se habían enrolado en la legión extranjera se unieron al movimiento de la Francia Libre, aprovechando la llamada de Charles de Gaulle en 1940. Y entre los reclutas españoles del norte de África, fueron numerosos los que aprovecharon la ocasión para continuar, aunque bajo otra bandera, su lucha contra el fascismo. Tras los desembarcos aliados del 8 de noviembre de 1942, las autoridades de la Francia Libre instaladas en Argelia crearon inmediatamente el Corse Fran de Afrique, un cuerpo regular destinado a combatientes no franceses y que estaba formado en gran parte por españoles. Los españoles entraron en combate en este frente contra los restos del África Corps, compuesto por tropas alemanas e italianas, en diciembre de 1942, en Túnez. Durante la primera mitad de 1943, los republicanos españoles lucharon con ardor en los riscos y desiertos arenosos de Túnez. Finalmente, el 7 de mayo de ese año conquistaron la ciudad portugalia de Vicerta, siendo esta su última actuación en África. Después de que las fuerzas de la Francia Libre tomaran el control del norte de África, los republicanos españoles integrados en las tropas francesas tuvieron la opción de escoger entre la División Leclerc, ya veterana de la Francia Libre, o el Tercer Regimiento de Infantería de Extranjeros del general Henri Jarot, formadas por numerosos leales a Vichy que recientemente habían cambiado de bando. La gran mayoría de los españoles optaron por la de Leclerc. La División Leclerc, bajo el mando del general Philippe Leclerc, se denominó oficialmente Segunda División Blindada, y su novena compañía fue más conocida como la 9 o la Española, al mando del líder francés Raymond Drone. La mayor parte de los españoles allí integrados eran socialistas, anarquistas, del PON catalán o apolíticos hostiles a Franco, con unos escasos comunistas, mientras que otros simplemente llegaban como desertores de campos de concentración marroquíes y argelinos. En septiembre de 1943, la División Leclerc fue transferida a Rabat, en Marruecos, donde se la dotó de armamento procedente de los Estados Unidos de América, 160 tanques M4 Sherman, 280 blindados semioruga M3 y M8 Greenhunt, camiones DOVE, GMC, Broadway, Diamond y también muchos jeeps. Los vehículos militares conservaban su típica estrella americana, a las cuales se le había añadido el escudo de la División Leclerc, la bandera francesa con la Cruz de Lorena, y en el caso de los españoles y gracias a la intersección del capitán Putz, se les había permitido poner la bandera de la Segunda República. También se permitieron a los españoles lucir pequeñas banderas republicanas en sus chaquetas. A la primera sección de combate pertenecían Don Quijote, Cap Serrat, Les Pingles, Madrid y Guernica, remolcando un cañón de 57 milímetros. A la segunda sección de combate pertenecen Resistance, Teruel, España Cañi, que luego fue llamada Liberation, Nusboila y Ebron, remolcando un cañón de 57 milímetros. Por último, la tercera sección de combate estaba formada por Tunís 43, Brunet, Almirante Buiza, Guadalajara y Santander. Junto a estos vehículos rodaban unos cuantos cañones encargados del suministro y abastecimiento de la 9. Veteranos anarquistas intentaron nombrar a un carro de combate como su fuente líder, Buenaventura Durruti, pero a los franceses no les permitieron porque les pusieron los pingüinos. En los tanques manejados por los españoles se les permitió también pintar la bandera de la Segunda República Española. La división Leclerc, con la novena compañía, se trasladó de Marruecos a Gran Bretaña. El 6 de junio de 1944 se llevó a cabo el desembarco de Normandía, y aunque participaron algunos españoles dispersos en otras unidades aliadas, la novena se quedó en suelo británico. Finalmente, el 4 de agosto, la novena compañía desembarcó en la playa de Uta, playa de la Madeleine, al norte de la bahía de Carentan, en Normandía. La división Leclerc, contando con la 9, se encuadró dentro del tercer ejército estadounidense, liderado por el general George Patton. Los primeros enfrentamientos ligeros que tuvieron los republicanos españoles fue contra la Wehrmacht. Se desarrollaron en sitios como René, Le Mans, Chateau-Contier, y un papel muy destacable junto a los soldados estadounidenses en Alençon. El 7 de agosto, la novena sufrió su primer muerte en combate, el español Andrés García. Estuvieron 6 días combatiendo en primera línea de fuego en Ecusé. Fue entonces cuando la novena avanzó 3 kilómetros por detrás de las líneas enemigas y atacó una posición de las SS. Los aliados quedaron sorprendidos ante la experiencia bélica de la novena compañía, cuando los españoles capturaron a 129 prisioneros alemanes sin sufrir ninguna baja, liberando a 8 prisioneros americanos y consiguiendo 13 vehículos, 5 coches y un remolque. El 16 de agosto, la división Leclerc fue atacada por las divisiones de la Waffen-SS, Adolf Hitler y Das Reich. La novena y 116ª división Spanzer y la tercera división de paraquidistas. La batalla fue muy cruenta. El 16 murió el español Kostan Puyol, abatido por la ráfaga de la metralleta de un oficial alemán, por lo que su compañero Juan Castells le vengó disparando con su pistola al alemán hasta matarlo. Al día siguiente, el 17, cayó Roberto Helios. Los días 18 y 19, el segundo ejército británico de Bernard Montgomery llegó a la zona y lanzó un contraataque salvando a los soldados españoles de una masacre. Los españoles celebraron una misa en la iglesia de Couché en honor a los caídos. La ciudad de París se sublevó contra los alemanes el 20 de agosto de 1944. Y Charles de Gaulle insistió ante el mando supremo aliado para que tropas de la Francia libre acudieran a liderar la capital francesa antes que la Bermas, decidir luchar en las calles y destruir las estructuras urbanas fundamentales, conforme lo había ya ordenado Adolf Hitler. Primeramente, el mando estadounidense, dirigido por Eisenhower, prefería atacar masivamente a las tropas germanas que se concentraban al norte de París y retardar la conquista de dicha ciudad. Pese a ello, de Gaulle ordenó a sus tropas aprovechar la revuelta de la resistencia francesa, con el fin de tomar París y para ello fue el eje de la división Leclerc. Precisamente en esta ocasión, la novena compañía española desempeñó un importante papel al formar la vanguardia de su división, siendo la primera tropa en penetrar en la urbe. Los españoles de la 9, que entraron los primeros en París, solo estaban equipados con 11 half-strucks, autobrugas blindados, de gran movilidad, que se llamaban Guadalajara, Brunete, Ebro, Santander, Belchite, Jarama, Teruel, Guernica, Madrid, España Cani y Don Quijote. El primer blindado aliado que llegó era el Guadalajara, pilotado íntegramente por libertarios extremeños. En el hotel de Bill, la sede oficial de la Alcadía, los hombres de la CNT, la FAI y la UGT, con casco de la Arceón Ultraamericano, un informe de las FFI e insignia de la España Republicana, son recibidos a las 9.22 de aquella noche del 24 de agosto de 1944 por Leo Hammond, miembro del Consejo Nacional de la Resistencia. Al entrar en la plaza del ayuntamiento, el semibrugo español Ebro efectuó los primeros disparos contra un nutrido conjunto de fusileros y ametralladoras alemanas. Después, los civiles se ayeron a la calle cantando en la marsellesa. Para su sorpresa, constaban que los primeros saludos liberadores eran todos españoles. A las 3 y media de la tarde del 25 de agosto, la guarnición alemana de París se rindió y fueron los soldados españoles quienes recibieron como prisionero a Von Klotitz, mientras otras unidades francesas también entraban en la capital. La General Estudio Unión de Eisenhower remitió entonces parte de sus tropas para colaborar con los franceses. Al día siguiente, el 26 de agosto, las tropas aliadas entraron triunfantes en París. Los españoles desfilaron frente a la Catedral de Notre Dame y posteriormente se colteron a la General Charles de Gaulle por los campos ilíseos. Los soldados españoles de la Visón Leclerc desfilaron llevando sus estandartes los colores de la Segunda República Española. Las posteriores protestas del régimen franquista fueron ignoradas por el gobierno francés. Tras la toma de París, las órdenes son liberar Estrasburgo. La novena compañía abandonó la capital francesa el 8 de septiembre para volver al frente. El día 12, los españoles obtuvieron un señalado éxito cuando hicieron prisioneros a 300 soldados alemanes al tomar la ciudad de Andelot. El 15 cruzaron el río Mosella y establecieron una cabeza de puente tras las líneas alemanas, donde tuvieron un enfrentamiento con heridos en Châtel-sur-Moselle. El mando militar dirigido por Charles de Gaulle reconoció la importancia de la novena compañía dentro del ejército francés, y el 26 de septiembre, él en persona repartió las principales condecoraciones en la ciudad de Nancy. La medalla militar y la cruz de guerre fueron entregadas al líder francés Raymond Drone, al subteniente canario Miguel Campos, al sargento catalán Fermín Puyol y al cabo gallego Carmiño López. La batalla por la recuperación de Alsacia comenzó en noviembre. Allí, los alemanes destruyeron un tanque español de un proyectil donde iba el alférez Federico Moreno. Por suerte, no hubo bajas. Entre el 16 y el 23 de noviembre de 1944, se librarán duros combates en Vandervilles, Sabern, para al final converger en Estrasburgo, por cinco sitios diferentes. Al final, Leclerc cumplirá su famoso juramento, hecho años atrás, en Caufra, liberando Estrasburgo y poniendo su bandera en la catedral. El crudo invierno cayó sobre la división Leclerc durante el camino hacia Múnich, librándose innumerables combates que causaron muchas bajas y luchando además con un frío con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. Cuando la novena compañía cruzó el río Rhin y se internó en suelo alemán, los españoles quedaron estancados por el frío invierno de menos 22 grados en el camino boscoso hacia Múnich. A lo largo de ese tiempo, la división Leclerc sufrió 50 bajas por congelación y las bombas. Cuando se acabó el invierno, la novena compañía se puso en marcha de nuevo. La actuación más importante en esta etapa de la novena compañía fue el 5 de mayo de 1945, al participar en la toma del Nido del Águila, el reflejo final de Adolf Hitler en Vertesgaden. La guerra en Europa está ya a punto de terminar, pues pronto Berlín será ocupado por las tropas rusas. Tras el suicidio de Hitler en el 30 de abril de 1945, el Estado Mayor Alemán firma su capitulación. El 12 de septiembre de 1945, Japón firma su rendición. A bordo del acorazado Missouri, el general Leclerc firma el documento de rendición en nombre de Francia. La segunda guerra mundial terminó en Europa el 8 de mayo de 1945, tras la rendición incondicional de Alemania. Hasta ese momento, la novena compañía española había sufrido 35 muertos y 97 heridos. Solo 16 españoles seguían en activo al momento de llegar la paz, aunque muchos otros continuaban prestando servicio en otras unidades del ejército francés. Tras la guerra, varios veteranos españoles quedaron en el ejército francés. Otros preferieron desmovilizarse y permanecer como civiles en Francia. Amargamente, sus triunfos de combate no sirvieron para que pudieran volver a España, ni ayudaron a la caída del régimen de Francisco Franco, como muchos de ellos proyectaban. Ante ello, los veteranos españoles continuaron como exiliados políticos durante muchos años más. Los méritos de la novena compañía española fueron reconocidos por los historiadores especializados, pero gran parte de la historiografía francesa prácticamente ignoró su gran importancia en el episodio concreto de la liberación de París. Los historiadores españoles estudiaron a la novena compañía ampliamente solo después de la caída del franquismo, cuando se reconoció a austeridad por su destreza y valor. Hubo que esperar a agosto del 2004 para que la ciudad de París realizara un homenaje adecuado a los españoles de la visión Leclerc, que tanto habían contribuido con su liberación 60 años antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!